Como el tiempo se da Se derrite apenas pasar Pusimos fin sin mucha voluntad Lo jugamos con prudencia y cierta frialdad Por evitar pedirnos algo más Ahora me falla la vista y no distingo bien Si acaricié algún fantasma infiel Y me prestas la memoria un flaco favor Donde escondí, perdí yo tu sabor Perdiendo tu sabor Como el humo se deshace Apenas soplar se evaporó Por miedo a improvisar Del baúl de las sorpresas Saco tu disfraz Y un maniquí me obliga a recordar Y ahora me falla la vista y no distingo bien Si acaricié algún fantasma infiel Y me prestas la memoria un flaco favor Donde escondí, perdí yo tu sabor Perdiendo 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 tu sabor perdiendo, perdiendo a tu sal. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!